Continuamos con más aquí en A Tu Salud La Revista, en nuestra sección Papá, Mamá y los Niños en A Tu Salud La Revista nos está acompañando el Dr. Oscar Aldrey, inmunólogo clínico pediatra. Estamos hablando de la intolerancia a la lactosa en los niños. Y yo quisiera que rápidamente, Dr. Ya, para finalizar su participación en el programa, aclaráramos dos puntos que vienen de la parte anterior. Uno es el uso de medicamentos para tolerar de alguna manera la lactasa o la lactosa en los adultos, pero quisiera saber si este tipo de medicamentos existen para niños y qué tan conveniente es suministrarlos. Número uno y número dos, usted al comienzo de la parte anterior hablaba de diferenciar la intolerancia a la lactosa de la alergia a la leche de vaca y quisiera que finalizáramos con estos dos puntos, doctor. Bueno, en principio sí, existen productos comerciales de venta libre en el adulto, lo probaban en el adulto, para que ellos puedan perfectamente metabolizar el sisma a la lactosa y dan cual resultado. El niño aún está en prueba y está en el, digamos, en desarrollo. Probablemente más pronto o tarde se va a tener tratamiento para esos niños. Pero como esto es evolutivo, como dijimos, se puede ver que el niño crea su sisma en ese momento. En ese momento no se justifica como tal, al iniciar este tipo de tratamiento. Y bueno, la alergia a la leche es muy importante, que decimos, ¿verdad? Que una verdadera alergia a la proteína de la leche aparece durante el primer año de vida del niño, a diferencia de la intolerancia. En la secuencia, el marido de desarrollo, un poco más carotido, es la primera diferencia. Y sobre todo en los síntomas, recuerden que los síntomas de intolerancia, porque la verdad, todos los síntomas intestinales, mientras que alergia a la leche puede dar salpullido, urticaria, problemas de gases intestinales, ópticos, diarrea, rinitis, asma, es decir, la realidad es un proceso sistémico, obviamente intestinal, pero te da síntomas mucho más generalizados, incluso hasta la filánea. También tiene tratamiento y también tiene mánico, por supuesto. Pero, ¿cómo hacen ustedes como especialistas para diferenciar y diagnosticar, es decir, que no es una intolerancia, sino es una alergia? ¿Es porque básicamente no solamente son síntomas gástricos, sino que también hay mucosidad, hay gripes a repetición, y hay una cantidad de cosas? Es muy correcto, exactamente. A que el niño que tenga síntomas generalizados, que hemos hablado anteriormente, ¿te acuerdas de la marcha? Sí. Es decir, trastorno casal, trastorno pulmonar, trastorno bronquial, urticaria, eczema súper importante, y datos intestinales, el niño es alérgico hasta el seno, es lo contrario. Ok. ¿Y cómo se trata la alergia en este caso? En este caso, bueno, por supuesto, diagnosticando las pruebas de inmunidad que estamos haciendo, en forma específica, y luego el tratamiento inmunoterapico, inclusive, en la tuquingual, hoy en día es súper indicado, en estos casos, con un excelente, excelente desarrollo del maníaco integral del paciente alérgico. Entendido. ¿Algo más que quiera agregar con respecto a la intolerancia a la lactosa, por un lado, o a la alergia a la leche de vaca? No, en primer lugar, son patologías muy, pero muy, pero muy frecuentes, ambas, en que tengan esa diferencia, no todo intolerancia, y ver la diferencia entre las intolerancias, y sobre todo, acudir a sus especialistas. Estas son patologías que deben ser manejadas muy bien, y con un buen pronóstico, con los sólidos, muy bien dirigidas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Oscar Aldrey, él es inmunólogo clínico, pediatra, su cuenta de Instagram, doctor, este es el drama de nunca acabar con usted, pero bueno, vamos, él se ríe porque sabe que ese es un chiste interno entre él y yo. Mira, o sea, arroba o al rey dos. Ajá, arroba o al rey dos. Ok, muchísimas gracias al doctor Oscar Aldrey. Hasta luego. Bueno, bueno. Nosotros continuamos con titulares destacados de la prensa digital.